Me imagino que va a ser de solidaridad con Ecuador, ¿no? Lo que ha hecho Assange es un asilo diplomático, ¿no es cierto? Que se diferencia del asilo territorial. Por ejemplo, tú vas a Estados Unidos y pides un asilo cuando entras a su frontera o llegas a Cannes, ¿no es cierto? El problema que hay con Inglaterra es que ellos no reconocen el asilo diplomático porque es una institución básicamente nuestra, de América Latina. Sin embargo, están viendo la Convención de Viena en la cual las legaciones diplomáticas son inviolables. Eso es por el Tratado de Caracas que firmó... En el caso del asilo, y en el caso de la violación de la embajada, de las legaciones diplomáticas, es por el Tratado de Viena, la Convención de Viena, ¿no es cierto? Entonces, ese es un problema, estamos frente a una situación complicada, Inglaterra no va a dar el salvoconducto sospecho, con lo cual tú vas a tener una figura parecida a la de la Torre en la embajada de Colombia. Ahora, ¿el Parlamento Andino ha solicitado que el gobierno se pronuncie? Sí, sí, yo he solicitado como Parlamento Andino que el gobierno se pronuncie, efectivamente. Porque creo que es un hecho absolutamente inaceptable que Inglaterra no... A mí nace como... hay ganado una embajada, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Además, la acusación a Sáenz sobre el delito sexual es sumamente cuestionable. Y una pregunta, muchas personas han dado el caso de Aida de la Torre. ¿Me podría decir un poco qué hay de similar entre el caso de Aida de la Torre y el caso de Aida de la Torre? Que no se le dio salvoconducto. Entonces, él tuvo que estar varios años en la embajada de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, tiene esa similitud. O sea, si a ti no te dan el salvoconducto para que salgas como asilado, te quedas en la embajada viviendo. Como hizo Aida de la Torre en la embajada de Colombia. Y probablemente se quede viviendo a Sáenz en la embajada del Ecuador. El problema está en que Inglaterra ha amenazado a ayudar a la embajada. Ha enviado una vida en memoria donde existe la posibilidad de que ayude a la embajada, lo cual es ilegal, inaceptable desde todo punto de vista, ¿no? Ese es el problema de fondo. Así es. ¿Y se van a reunir los países de la UNED? Claro, este domingo se van a reunir los países. Ok. ¿No? Ok. Y después, me imagino, el domingo o el lunes se pronunciarán sobre el tema. Me imagino que el mismo domingo. O sea, yo creo que lo que va a exigir Ecuador, como es obvio, ¿no? Es un apoyo, es una solidaridad en su conflicto con Inglaterra, ¿no? Realmente, porque además Ecuador ha sido muy responsable en este asunto de Sánchez. Sánchez estaba varias semanas, meses en la embajada. O sea, ha hecho una consulta en Estados Unidos respecto al asilo de Sánchez. O sea, no es una cosa así que de rápida, ¿no? Lo ha tratado con mucho cuidado, ¿no? Perfecto. Entonces, nada, muchísimas gracias por la entrevista. Y nada, entonces me confirma que el Perú se muestra a favor de Ecuador si es el tratado de... No, pero el Perú se muestra a favor. Estoy convencido, y espero que sea así, que el Perú se muestra a favor de Ecuador. O algún acto de seguridad con Ecuador es necesario y urgente, ¿no? Además, el Perú es presidente por tiempo de UNASUR.